Capítulo 1 Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Pairadito contra la pared Dulces, vida, vives Pairadito contra la pared Dulces, vida, vives Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 eh Ay, vos que tenere flequillo como lambido y vaca Y vos que te andas poniendo creminos Yo, madafuck, eso, no te importa ¡Qué calor, qué calor! Que quiero sentir tus labios besándome otra Suave, 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 suave Suavemente Suavemente ¡Ajá! ¡Se amamos! ¡Ajá! ¡Se amamos! ¡Ajá! ¡Se amamos!